No te vas a matar, no vas a acabar tu vida en un momento Te convertirás en una asesina, te convertirás Has roto mi corazón en dos, no te quieres dar tu cariñito Yo lo sufro con tu cruel amor, y me alejo yo de tu cariño Has roto mi corazón en dos, no te quieres dar tu cariñito Yo lo sufro con tu cruel amor, y me alejo yo de tu cariño Asesina de amor, asesina Asesina de amor, asesina Asesina de amor, asesina Asesina de amor, asesina Me estás destruyendo mujer, con toda esperación Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar Vas a acabar tu vida en un momento Te convertirás en una asesina